Con respecto a esto, que nosotros estamos en el campo y vemos algunas falencias que por ahí no son visibilizadas. Nosotros tenemos el contacto directo con el turista y obviamente que se va satisfecho con lo que conoce los atractivos turísticos de acá de Malargue, pero también esto, que los atractivos principales son las áreas protegidas, que tenemos algunas desperfecciones que, bueno, es una cuestión de gestión que se podrían solucionar. Un referente del sector turístico local, un empresario, dijo que Malargue está siendo de paso, que en los días que hubo ocupación, en algunas mermó y mucho porque el turista no se quedó aquí en el departamento, sino que siguió a San Rafael o el Valle de Uca, o Gran Mendoza incluso. Bueno, nos hemos encontrado con muchos turistas que vienen recorriendo la 40. Son turistas que hacen una noche, dos noches, porque ahí también se enteran de que tienen atractivos turísticos para recorrer. Y también hemos notado, o sea, que nosotros estamos en el campo, esto de la estacionalidad de las personas, dos o tres días para recorrer todos los atractivos principales que tenemos en Malargue, lo hemos notado eso, que también lo habíamos tenido. O sea que hay una merma en cuanto a la cantidad, el porcentaje de gente que se queda a prenotar. Sí, hay una merma, sí, sí, sí. Lo que sí, el turista que viene y recorre Malargue se va satisfecho por la atención, por la gente, por lo atractivo. Somos una potencia, Malargue al ser un lugar de tanta naturaleza, es un potencial muy grande que tenemos. Pero bueno, es una cuestión también de gestión, de que tenemos el atractivo, pero también necesitamos de que esos atractivos sean bien trabajados. Gracias.